Hola, muy buenas a todos. Como habéis notado en el último vídeo hemos hablado sobre el portafolio. Es un tema bastante amplio porque realmente el tema no es el portafolio sino darte a conocer. Hoy vamos a hablar sobre cómo meter más fotos en el portafolio. O sea, muchas veces hacemos fotos, fotos sueltas de paisaje de algún amigo o de lo que sea, pero si queremos meter fotos en el portafolio pues tienen que ser unas fotos que obviamente sean especialmente hechas para, o sea, que no sea casualidad, ¿vale? Que sea una sesión o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, si todavía nadie nos conoce, ¿cómo hacemos, yo qué sé, sesiones de retratos de cinco personas? Pues me puse a pensar un día hace unos meses y se me ha ocurrido lo siguiente. Como sabéis, pues yo tengo un blog personal, entonces ahí puse, escribí una entrada en la que decía que las primeras diez personas que contacten conmigo les voy a hacer un reportaje fotográfico gratis, ¿vale? Entonces la idea es que ellos van a hacer fotos para su Facebook, para lo que sea, me da igual lo que van a hacer con ellas, van a hacer fotos chulas porque no todos pueden tener fotos buenas y yo también voy a tener fotos para mi portafolio y para mi página web, por lo que sea, ¿vale? Entonces pues resulta que la gente estaba muy animada y más que nada pues los jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, por ahí, pues les encantaba la idea. Entonces pues hice unas cuantas sesiones y con el permiso de ellos pues las estoy utilizando como ejemplos en mi portafolio de sesiones de retrato, ¿vale? Es muy buena idea y podéis hacerlo simplemente escribiendo una entrada de ese tipo, podéis verla en mi blog personal, en la discreción del video os voy a poner el enlace para que veáis un ejemplo o también lo podéis hacer de una manera mucho más simple, lo podéis hacer con un estado en Facebook o lo que sea, ¿vale? Es bastante fácil y os aseguro de que vais a encontrar mucha gente interesada en esto, pero tampoco es muy buena idea pasaros con esto porque yo he puesto 10 personas, en realidad no es bueno pasarse porque realmente pues estos son clientes potenciales, ¿no? Un día pues en vez de hacer la las fotos gratis pues puedes cobrar por eso. Entonces no es bueno pasarnos con las fotos gratis, pero es una buena idea de hacerlo, ¿vale? Espero que este consejo os ayude a construir vuestro portafolio o portfolio, depende de como lo llaméis, y que os ayude a que seáis un poco más conocidos entre vuestros amigos y más allá de los amigos, ¿vale? En el siguiente video vamos a seguir hablando sobre cómo darte a conocer y yo creo que con unos cuantos de estos videos vais a tener una idea bastante clara de cómo podéis promover vuestro hobby y convertirlo en un negocio en un cierto punto, ¿vale? Pues esto es para hoy y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.